Todo un éxito y una estrategia digna de multiplicarse por los municipios son las casas de la salud en Ciudad Fernández. Allá cada día ganan más adeptos y como no, si antes los pacientes debían trasladarse hacia otros sitios donde hubiera un centro de salud, ahora tienen médico y medicina más a la mano. Una inversión importante está teniendo la unidad básica de rehabilitación de Ciudad Fernández, lo cual indica que la dejarán bien equipada para la próxima administración. Por lo pronto, les ha llegado un centro de lavado que empleados municipales sudaron la gota gorda para llevarla hacia esa institución. Uno de los costados de la plaza principal nos recuerda Río Verde de antaño, donde era más marcado el uso de bicicletas y su estacionamiento por doquier. En este sector aún los ciclistas acomodan sus unidades, pero incluso hasta los triciclos tienen cabida. Los usos y costumbres de los habitantes a veces son difíciles de vencer por los reglamentos municipales. Y hablando del tiempo que ya se nos fue, nos llamó la atención esta llave de agua potable ubicada de forma pública en la zona de la Ribera Fernandense. Antes estas tomas eran más comunes, la gente se detenía, tomaba agua así directamente de la llave y seguía su camino. Efectivamente, eso ya casi no pasa. Una de las más bonitas iglesias de la región es sin duda la del Jabalí, en honor a San Isidro Labrador. Una muestra de esfuerzo de los habitantes con la bonanza que les da a las aguas de la media luna, que siempre están en polémica por cómo son administradas. Y a ningún policía le cae mal unos 10 minutos de formación marcial. Esto es lo que hacen los elementos todas las mañanas para que marchen y lo hagan como dictan los cánones militares. Esta formación les permite a los uniformados obtener más adeptos.